Radio Estación Efectivamente, Demi Lovato, si bien es cierto, hoy día es una artista muy guapa, muy bella Hay que decirlo, comenzó, ¿por qué me mira así? Oye, apareció la... Lázaro, levántate y camina, mi hija, la Fernandesa Está acá al lado, mío, al lado, al lado Y me pone cara porque digo que la Demi Lovato es bella A ver, veamos, veamos el video, baby Mirá, ¿es bella o no es bella? Ven acá, acércate acá que no te escucho Oye, mi amor ¿Viste? Estos son los entrenamientos que recibe de la gatita todo el mundo ¿Segúne? Baby, sorry, pero no te voy a dejar hablar más durante este día de hoy Dijiste algo muy mío, muy íntimo Está más opera que la venezolana que te gusta, amigo No le puedo... El tío Frankie y los chamanes Te vendió, te vendió como Judas Los niños dicen la verdad, tío Ya, pero mi amor, sin meterte más del papá íntimo ni dado en el estilo de lo que conversamos en la mesa todos juntos Te voy a mostrar una foto de la Demi Lovato, pero no quiero criticar que está operada Porque para empezar la Demi Lovato no está operada Mira la cara que está poniendo Mira, 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 mira Mira, ve, ve, mira Esa cara Ven, acércate por favor No, ahí ponte acá Espérate Espérate Ahí sí Ahí está el micrófono para que... Puedes decirme lo que quieras respecto a la Demi Lovato ¿Cómo se llama? ¿Qué estás a ella? ¿Qué no tiene en esa foto? ¿Qué no tiene de natural? Dime Todo Tiene el mismo arro que mi hermana Ya, el mismo arro de mi hermana mayor En la nariz ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa la que... La cantante que se murió? La dragadita Ah, la... ¿Emi Wynhouse? Sí, se parece en esa foto ¿Cómo se va a parecer a la Emi Wynhouse? La Emi Wynhouse tenía cara de brujo ¿Qué pareces a alguien fuera de la zona? ¡Triacuervos! Ahí te han sido Los niños y los jurados dicen la... Verdad Así que... Te la mando tu hija, güey Genial Es la hija del director de la radio, no mames ¿Qué le hagas el libro? Baby, ven Ven Ah, fue a buscar la silla O sea, se quiere sentar al lado del micrófono Ya, para empezar Te voy a mostrar otra foto No, mira Vamos a poner el video que tengo acá de fondo Vamos a ver Eh... Ay, esa canción no, por favor ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, es una canción que esté... Luis Fancy ya no la escucho nunca más en mi vida Porque no le volteo a alguien Hija, al papá le gusta el reggaeton Y tú estás diciendo... Papá, ¿cuándo te ha gustado? Pero esa canción me gusta No puedes conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero ver sufrir No te quiero ver sufrir No te dar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero ver sufrir ¿Viste que me gustan? No te quiero ver sufrir ¿Qué es inteligente en YouTube? ¿Para el papá? ¿El sufrir? No, vos ¿Los qué canales que me gusta que tú ves Y me encantan a mí? Express TV Un poco de todo El Donato El Donato cuenta ¿Donato? Sí Sí, sí, entretenido Donato Entretenido Donato Sí, me hace reír mucho Por los que no saben Busquen The Donato en YouTube Y ya van a saber The Donato con T-H-E en inglés The Donato Que es un chico, es un YouTuber Que juega Free Fire El juego que juega el papá Es de Venezuela ¿Y el papá cómo es para Free Fire? Ay, sé Que está todo el día ahí pegado en el celo Para subir de rango No, no está ganado No, todo el día, no Su trabajo, por cielo Cuando nos estacionamos Agarra y al tira al celo Ponía Free Fire Y te ponía a jugar Pero, ¿cuántos juegos? Como dos ¿A dónde? No, dos minutos Es que ella confunde la hora con los minutos Tampoco soy tan mensa Chuta Ya, amor mío Hoy día está el cumpleaños de ella La Demi Lovato Feliz cumpleaños, listo ¿Y nada más? Sí Mira, mira Ah, dime que es fea Estaba maquillada Dios mío Mira No, mires No, mires Es que sale con una cosa Con un corsé, ¿no? Es un corsé Sí, sale con un corsé Bien, bien llamativo Bien bonito Está pegado a la pantalla Miren la cara que tiene Es que, estáis saliendo Tranquilados Negritos Están sacando tratitos Ahí está la madre cordero Por eso te viene ahí Rápido el programa Ahí está la madre cordero Hoy día hablamos de celosa Mira Por ejemplo ¿Tú eres celosa con papá? Sí ¿Sí? Sí ¿Cuándo te pones celosa, Emi? Cuando una mujer Se le acerca Eh, piensa Espérate Piensa bien lo que vas a decir Porque puede estar escuchando la catita Eso es lo bueno Porque me pongo celosa Cuando hay mujeres Que se acercan Ya Le piden fotos O en trapa Eso es lo que me pido Y yo Nunca una mujer Se me ha acercado A pedirme fotos Ni entraba para eventos Nunca ¿Y cómo la franundurraga? Pero la franundurraga Se acercó Para sacarse una foto Porque yo le pedí una foto Para tu hermana Sí Pues ya estaban pegados Además que la franundurraga Aunque ustedes me lo discutan En la mesa A la hora de almuerzo La franundurraga Digan lo que ustedes digan Es natural En la mesa A la hora de almuerzo Las discusiones Si son naturales O si son Operadas Entonces yo Nunca Nunca De todas las veces Que nos hemos sentado en la mesa Y hemos hablado de mujeres bonitas De la televisión O de la frándula Todas las que yo digo Todas Todas Están operadas Dicen ellas Busquen en Google O en YouTube No, en Google Porque En Google Sí Fotos de la franundurraga Ya Se van a notar al tiro Y cuando estaban resistiré Y se sacó la ñoña ¿Eh? Y se torció todo el cuello ¿Eh? Se le salieron Se le salió Los dientes falsos Se le salió El relleno de los cacheros Oye Eso es falso Que reventa entera ¿Puedes hacer una sesión especial ahí con tu hija? O puedes hacer tu respeto Sí El blog infantil Con Fernanda y Amén Ya ¿Qué otra cosa más te pone celosa, mi amor? Eh... A ver... Aparte de las fotos que dices tú Que de repente Que me piden fotos Que no saquemos una foto Y todo eso A ver, déjame Porque hay varias cosas Chupo Cuenta más, Fernandita Cuenta más Cuenta más Mira Mira Voy a comprar todo Mi amor ¿Cuánto queréis para comprar En el IExpress? Vente, Lucas Habla bonito Habla bien, bien bonito Ya Oye Bien Solo por hoy Te vamos a dejar de ir temprano Toda la vez Gracias, sí Gracias Radio Show con Feñita Eso Feñita Está haciendo bolsa el papá Qué bueno que estés contigo compartiendo Por eso que te arrancáis tan rapidito Mucha No, bien, bien Feñita Vamos sacando Repito al son nomás Las que no saímos nosotros Radio Show con Feñita Eso Feñita Está haciendo bolsa el papá Imagina que no está nada pauteado Si no No hay que tener Sí, estos son los programas donde uno tiene que tener mucho cuidado Donde no hay No hay nada pauteado Ya A ver Estoy pensando en lo que me dijeron De que piense Que más me pone celosa Nada más por si el papá es un ejemplo Es tranquilo Hasta mi cara No, la gente no va a ver tu cara No, la gente no va a ver tu cara en la radio Pero más o menos Si la venezolana canta copia perro ¿Eh? ¿Viste? Hola, la Demi Lovato Que está de cumpleaños hoy día No es venezolana Es mexicana Nació en Nuevo México ¿Es Leo? Sí ¿Qué país quieres visitar y conocer? Me dijiste Argentina O México ¿México? 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 ¿Andorra? Mira, dónde La otra vez cuando pudimos coger la camioneta a Auto River Le dije al gerente, mira, pregúntale qué auto le gusta Y el gerente, el Sebastián Bensa le dijo Hija, ¿qué auto te gusta? Ferrari, Lamborghini, Tocati Tranquila, mi amor El papá está trabajando para comprarle uno cuando tenga un poquito más de plata Ya, oye, así que hoy día, ¿cuántos años está cumpliendo Demi Lovato? Hoy está cumpliendo ¿Ah? 26 años 26 años ¿Qué signo es? Leo ¿Y cuándo nació? El 20 de agosto de 1992 Ahí está, Demi Lovato de cumpleaños Tampoco está tan joven Oiga, ve Oye, ¿y la criatura es buena para la música de los 80? Bueno, se las canta todas A mí me sorprende porque a veces vamos en el auto Y yo llevo puesta a la radio Y el otro día ibas cantando una canción en el auto ¿Cuál era? Se sabe a hartas canciones de los 80 De los prisioneros De los prisioneros Le gusta esa onda, le gustan las canciones en inglés de Peter Cetera Ay, sí te acordé cuando yo antes tenía como 6 años y me sabía todas las canciones Todas las canciones de cómo se llama, no se llama Peter Cetera, se llama... Ah, se me olvidó el nombre del grupo en el que era Peter Cetera Oye, cabecita de chancho ¿Por qué no te dais la oportunidad de que le hagamos una pregunta a tu hija? No, no, no Al aire ¿Te la jugáis o no te la jugáis? No ¿Qué dice la hija? ¿Qué dice la hija? Aparece Ya, ya, ya Sí, sí ¿Sí? ¿Qué tiene? Ya, ya Hagamos una cosa Una sola pregunta a la Fernanda y a mí, por favor ¡Veinte! ¡Una sola pregunta! ¡Veinte! ¡Una sola pregunta! ¡Veinte! Ya ¿Me la juego? Hoy se remanga Se remanga y todo Grupo Chicago Es Chicago Chicago era el club Fernanda ¿Cuántas veces ha ido tu papá a dormir con el papi afuera? ¡Ah, miles! ¡A lo más, a lo más, a lo más! ¿Sí? ¡Oye! Hay preguntas Fernanda ¿Cuántas veces ha ido tu papá a dormir con el papi afuera? Muchísimas Ah, perdón Ya, esa era la única pregunta que quiero que responda a mi hija, por favor ¿Quieres que te hagan más preguntas? ¡Sí! Ya, a ver, espérale, ¿a qué hora es? Es que son las doce No importa, nos quedamos a la una nomás Si no son las tres Es que a las tres la voy a buscar a ella al colegio Yo estoy aquí Aunque sea la gemela Ya, ¿y cómo te sientes después de la agüita que te hizo papá? Ay, mejor Ya, perfecto Parece que hay preguntas, ¿eh? Fernanda, vamos a hacerle una pregunta ¿Es verdad que el papá todos los días tiene que ir al banco o el chivo va a no seguir a la radio? Responde usted que es más honesta Eh, a ver, de nuevo ¿De nuevo? Ah, ya Fernanda, vamos a hacerle una pregunta ¿Es verdad que el papá todos los días tiene que ir al banco o el chivo va a no seguir a la radio? Responde usted que es más honesta O sea, está casi todo el día en la radio Pero igual se toma su siesta porque igual está preocupado No, pero te preguntan si es verdad que vamos al banco Sí, sí, vamos De hecho, mi papá me dice Fernandita, por ejemplo, a las seis y media tenemos que ir al banco, ¿ya? Ah, me acuerdo Yo después como a las cinco y media O a las cuatro Papá, tenemos que ir al banco a las seis y media Sí De hecho, en el banco la conocen Y cuando no voy con ella Eh, las ejecutivas me preguntan ¿Me dicen si la feñita? No, no vino hoy día, tenía que hacer Sí, eso es verdad, es verdad Sí, es verdad Entonces, ¿es cierto o es mentira que el papá va al banco? Sí, es verdad Es verdad Ahí tienen Ni los niños ni los curados Mienten Ni los niños ni los curados Fernanda ¿Verdad que tu papá anda en la casa y hacen todo lo que él diga Y que él es el lobo plateado de la casa? ¿Verdad, verdad? Y dice que quiere la gatita A ver, pregunta Sí, pero cuando la Katy habla y dice que hagamos algo Él parece niño de dos años porque le hace casa al tiro Es como, es como Es como tú le decías algo y lo hace Como, déjame mirar a esa mujer y la déjame mirar tú Bueno, no todo lo que dice la Fernanda de Soca Están enviando Espérate, déjame ver acá Hay otra pregunta Tiñita ¿Es verdad que usted siempre anda para todo el lado con su papito y lo apaña codo a codo ahí? Sí, es verdad Me encanta Es verdad, es verdad, es muy verdad Porque yo soy como que el pegamento Un topo del papel Yo soy una lapa Sí, es mi velcro Yo le digo mi velcro porque todos lo hacemos Por ejemplo, la otra vez, ¿te acuerdas que fuimos a una ceremonia? Sí Con la intendenta Ah, sí El Ceremi ¿Y quién era la única chiquitita? Yo Ella Y tomaba la once ahí con la autoridad La Ceremi le saludaba, le decían Le hacían preguntas Es como que si estuviese en el Simpset porque como estoy en tercero ya falta un año nomás Sí ¿Y el próximo año qué te pasa con tu edad? Cambio de folio Cambio de folio Dice que va a tener cambio de folio para cumplir diez ¿Por qué no voy a hacer 01, 02, 03? No voy a hacer 1, 10, 11, 12, 13 Así Otra pregunta parece que hay ¿Ciñita? No, ya la dijo Me encanta ella Me encanta, sin filtro, me encanta su naturalidad, me encanta Fernandita, por la venta de la camioneta, ¿tu papá te hizo algún regalito bueno? Sí Sí Sí, muy bueno que me gustó a mí Para que vean, para que vean Ah, además Sí, por el regalo Que le llegó hace ¿cuántos días? Una semana Hace una semana le llegó el regalo a ella Lo grabamos y ya lo subimos Uy, ¿verdad? Lo subí, sí, sí lo subí Sí lo subí Sí, sí lo subí, sí lo subí Ya lo vi miles de veces Sí Ya, para que vean, para los mal hablados que decían que no le hice ningún regalo a la criatura Sí le hice ¿Me hicieron más regalos? Sí, tenemos otra pregunta Fernandita, por la venta de la camioneta ¿Tu papá te hizo algún regalito bueno? Hasta aquí no más el cuestionario por el día de hoy Mira que ya se está poniendo, estamos entrando a áreas medio complicadas Ya, entonces ahí tenemos el cuestionario respondido de esta semana De el radio show por la Fernanda Para que vean Que soy un hombre transparente, tranquilo Y que jamás miro a otras mujeres Hablamos y la gente no te escucha Bien, cuando vuelve nuevamente la sesión infantil con Fernanda Fernandita Pregunta Mi chica, una consulta para usted Chuta, eh A usted le gusta tener esta relación de complicidad, esta relación Chuta, espérate, que están justo entrando una llamada De amigo, compañero, partner con su papá Y si le gusta, ¿qué le dice respecto de eso usted a sus amigos? De cómo es la relación de su papá O sea, yo Yo creo que Es el mejor papá del mundo Del universo, del mundo, del espacio Qué linda, mi amor, te amo Yo también Bueno, me he ganado eso con harto cariño Ya que la Fernandita está en la casa Asumo que no hay compromiso Hasta para poder quedarse hasta la una, una y media Así que la guagua está en la casa Así que nada Estamos escuchando hasta la una y media Sí, pero la otra guagua Gracias Fernandita por este regalo para los auditores de Radio Show Hasta la una y media No, pero ahí tengo que ir a buscar a la gatita Después, por no hay que salir a colación a la una y media Ya, ¿qué dicen acá? Pregunta, pregunta Fernandita ¿Tú le ayudás a mentir a tu papá? Sí ¿Cómo? Cielo, no Es que tú tenías que haber respondido No, mi papá no miente A ver, ve cómo te sale Para ver si te sale natural No, mi papá no miente Ya, se acabaron, se acabaron las preguntas Se están poniendo muy complicadas Y ya me empiezo a poner nervioso Ya ¿Canción que quiera escuchar, mi amor? Le voy a dar el gusto de escuchar una canción Rap ¿Como qué? Buena pregunta ¿El rap de Donato? A ver Es que es como que mi canción favorita No, esa canción que tuve ahí en YouTube Que es tan linda Que habla de todos los monos animados ¿Cómo se llama? Ah, de ellos aprendí De ellos aprendí Esta es una canción que ella ve en el YouTube Y es muy linda esta canción Porque es un chico, un YouTuber Que hizo una canción En base a todos los dibujos animados Que vio en su infancia Que vio en toda su infancia O sea, el niño no debe tener más de... Veinte años tiene ¿Tiene veinte? Ajá ¿Él? Sí Tiene cara de guagua No, y con solo una canción YouTube le consiguió un canal de música Con solo una canción Que es de ellos Mira Ah, ya Acá está la canción que se llama Con ellos aprendí Y aquí salen frases Que fueron famosas en dibujos Voy a hablarte Radioestación punto CL También Möglicho Como siempre Que vieron crecer Gracias por ver el video